La secretaria de la mesa de contratación para la adjudicación de las obras del Gran Boulevard ha emitido un informe en el que certifica que durante el proceso no se han vulnerado los derechos de los licitadores, ya que uno de los dos que se presentaron renunció. El equipo de gobierno ha asegurado que la legalidad y transparencia en este procedimiento están garantizadas ante el anuncio del PSOE de trasladar el expediente a los tribunales. Los socialistas han asegurado que sospechan de que hay irregularidades en el proceso y que por eso han trasladado la documentación a los juzgados. Así lo aseguró el secretario general del PSOE de Málaga. En la mañana de hoy comparecemos, como bien explicaba David Valadez, para informar la opinión pública de la ciudad de Estepona sobre la decisión del Partido Socialista de esta ciudad de poner en conocimiento de la autoridad competente, de la autoridad competente judicial, unos hechos acaecidos en estos últimos meses en torno a la concesión de un espacio público, concretamente de un boulevard. Desde el gobierno municipal, el concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, recuerda que el informe certifica que no ha habido irregularidades y que la ley de contratos del sector público solo obliga a firmar las actas al presidente y al secretario de la mesa de contratación, aunque en el ayuntamiento es costumbre que lo hagan todos sus miembros. También desmiente que haya opacidad, puesto que el proyecto ha estado expuesto al público durante cinco meses sin que nadie haya puesto reparos y los representantes de la oposición renunciaron a estar presentes en la mesa de contratación a la que habían sido invitados expresamente. Por ello, Aguilar ha acusado al PSOE de intentar engañar a la opinión pública y a no querer que la ciudad progrese con un equipamiento que generará puestos de trabajo y riqueza en la localidad.